Bajo una atmósfera colorida en la que predominan las flores de Cempasúchil y el papel picado, El Santo, Pedro Infante y Cantinflas, se dan cita en la magna ofrenda de Día de Muertos del Museo Dolores Olmedo. No son reproducciones de fotos, sino sus huesos los que deambulan por este espacio museístico al que también ha sido convocado el cineasta, actor y productor Emilio el Indio Fernández y otras destacadas figuras de la época dorada del cine mexicano. La ofrenda muestra el detrás de cámara de las películas mexicanas como Santo contra las momias de Guanajuato, A Toda Máquina y El Vampiro, a través de sus actores, directores de escena, camarógrafos y sonidistas, así como maquillistas y editores. Su objetivo es rendirle homenaje a películas que han hecho posible el rico y variado imaginario colectivo del cine mexicano, además de dedicar el altar a la pintora Frida Kahlo y al muralista Diego Rivera. Con información e imágenes de Maricruz González, Notimex.